Quiero llorar mi pena y te lo digo, para que tú me quieras y me llores, en un anochecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores, y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, siempre ardida, con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida, será para la muerte que no deja mi sombra por la carne estremecida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.